Bueno, aquí pasamos al siguiente. Preséntate, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Cortés, alias Alexander Hufflich. Y yo tengo un makerspace en Guaymas, Sonora, al noroeste del país. Y se llama Barracuda Tech Hub. Y también soy parte del equipo de Prototipando Podcast, que es un videocast que hacemos semanalmente. Personas de tres hackerspaces del país, que se den Candelas, de Hackerspace Monterrey, Carardo Díaz, de Inventors House de Aguascalientes y todo el tiempo. Una pregunta para la gente que está ahora mismo viendo el programa o que lo ve después aquí en YouTube. ¿Cómo os localizan? ¿Lo tenéis en la web? ¿Lo tenéis en YouTube? Yo lo sé, porque yo os he visto algunos programas ya. Pero para la gente que diga, ah, pues mira, me interesa saber más de qué están trabajando ahí en México. ¿Cómo os localizan? Pues el Prototipando es un canal de YouTube, es así Prototipando Podcast. No tenemos Instagram, que es igual, Prototipando Podcast. Y tenemos un espacio en Reddit, que es, pues, diagonal así, R, diagonal Prototipando Podcast. Ok, o sea, que ahí ellos se encuentran fácil. Sí, ajá. Y, por ejemplo, si les gustaría a las personas que habláramos de un tema en específico, ellos pueden entrar al Reddit y postear el link al tema que les gustaría que habláramos y lo comentamos durante el programa. Eso está, eso, nosotros siempre somos de copiar cosas que funcionan, ¿eh, David? Así que lo mismo, lo mismo hay que estar ahí. Sí, una cuestión, hablando de preguntas, nosotros estamos usando Discord para chatear y hablar con la gente. Y Julián Caro nos plantea cuán fácil es desvirtualizarse entre fablas y ciudades. O sea, por temas de distancia es fácil juntarse, tenéis algún evento aparte de este evento, porque antes nos hablaba David, no sé si es un evento que se haga todos los años, os juntáis habitualmente, ¿cómo lo hacéis? Pues normalmente en la comunidad de Makers México, básicamente, solo tenemos ahorita este evento en Talent, como que es así como nuestro año nuevo, nos venimos, juntamos, nos damos el abrazo, hacemos los propósitos para el siguiente evento. Entonces, para nosotros este es nuestro diciembre 31, ¿no? Aquí se marca el año nuevo para nosotros. O sea, que este es momento como de, vamos, básicamente ponerse las pilas y decir, venga, acaba aquí la parte de tequi y volvemos con nuevas cuestiones. Ah, Gustavo nos dice que también está Campus Parties, no sé si ahora mismo se sigue haciendo. De hecho... Bueno, vaya, este es el Talent y Campus, ya ahora son dos eventos, Campus se va a hacer en julio en la Ciudad de México. O sea, que vais ahí alternando... Igual que pasaba en España, la Campus tiene caracteres completamente diferentes a las diferentes ciudades. Y es la misma empresa, los de Talent Network, que montan el Talent Land, que es el que estamos ahora. Y Campus se montaba en la del Valle, creo, en el pabellón. Y era completamente distinto, ¿sabes? Aquí esto es más como la Campus de Valencia, por ejemplo. Y lo que se montaba en el DF era como los chavales con sus iPads. Porque fuimos Laura y yo, ella llevó su estacionario y la gente se hacía fotografías porque no había misión estacionaria en su vida. O sea, completamente distinto. Lo que pasa es que voy a buscar al siguiente mientras tú sigues aquí hablando de cosas tan simpáticos. Vale, vale. Bueno, por aquí también, que sepáis, ahora que estamos Alex, que tenemos ahora mismo en el directo conectada gente que seguro que tenéis localizada. Y si no, también os interesa. Tenemos, por ejemplo, a señor Ferrete, que lleva un tiempo publicando tutoriales de CNC, láser y otra serie de cosas. Que si no le conocéis, señor Ferrete, seguro que os mola. Pero como estamos precisamente conociendo un poco más sobre el ecosistema de Makers de México, queríamos saber también, ¿no? Como qué tipo de cosas teníais ahí ahora mismo, qué estáis haciendo. Güero estaba con los bats a tope, nos ha dicho que estaba sin parar. No sé si estás en alguno de los hackatones o estás haciendo cosas, algo que... O simplemente disfrutando de... Pues, sí, yo estoy más... Digamos, mi especialidad en esta área es como las artes visuales. Entonces yo trabajo mucho con lo que es processing y su integración como con instalaciones interactivas. Y uno de los proyectos que yo he trabajado más, que es un sistema de rehabilitación de bajo costo con Arduino Processing. Hablaremos un poco más tarde en el live stream. Pero sí, básicamente es un sensor medioeléctrico. Y la idea es como hacer terapias y mediante juegos. Y durante el juego se van registrando los valores en un archivo y se puede ir haciendo como un historial para evaluar la terapia. O sea, tenéis ahí gamificación, sensores y todo mezclado. Pues nada, Alex, gracias. Veo por ahí que llega más gente también para hablar. Ahí puede hacer David el típico cambio de cámara. Gracias. Gracias por ver el video.